Paso a paso, construyendo desde el amor. Llega a paso a paso nuestra experta el día de hoy, Margarita Albiar. Margarita, buenas tardes. Yo creo que este es el único escenario en el que uno dice que Edith Chávez repitente. Siento que sí. Tanto que aportar, tanto que proponer. Pues a Margarita ya la tuvimos en nuestro programa de cómo hablar de sexualidad con los hijos. Y la hemos vuelto a invitar porque es la verdadera experta en este tema de crianza, sin premios ni castigos. Tiene además dos hijos con los cuales lo aplica permanentemente. Tiene todo el concepto de la teoría y la práctica. Y la práctica. O sea, que bienvenida. Para quienes no se acuerdan, es trabajadora social, con magíster en terapia de familia y autora de Universo de Familia, con quien estamos trabajando eso de las boletas de Carlos González, que en nuestra práctica les contaremos cómo pueden ganarse otra de ellas. Margarita, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Empecemos por el principio. ¿Qué es eso de crianza sin premios ni castigos? Eso es una nueva tendencia, eso es una nueva ola, eso es un nuevo método, eso es moda, eso es qué. Sobre todo, ¿es verdad? ¿Se puede? Bueno, realmente eso de experta, pues creo que tengo algunos títulos, pero realmente lo que me ha ayudado como a comprender un poco más todo este tema, de involucrarme en la crianza de una manera salida de lo tradicional, evitando la violencia con mis hijos, es precisamente haberlo vivido en carne propia. Una cosa fue haber estudiado en la universidad y la academia y haber leído bastante, y otra cosa es en la práctica, en la crianza, vivirlo y tratar de no repetir lo que tal vez pasó con nosotros. Porque si en alguno de los casos es difícil que la teoría se cumpla en la práctica, es en esto de la maternidad. Claro. Eso sí es complicado. Uno lee bellezas. Y lo que decía Paula, que se quede tranquila, todos los hijos nos llevan al límite en algún momento, en alguna situación, nos llevan al límite a todos. Y sobre todo a Paula, quiero decirle, no es la única, porque para mí la cosa con la maternidad se complicó realmente. Cuando llegó mi segundo hijo, Amelia, mi hija, tenía dos años, y yo dije, por Dios, ¿cómo puedo yo llegar a sentirme al límite cuando trabajé con conflicto armado, cuando viví tantas historias como terapeuta de familia? Y eso me hace sentir las cosas que yo no había sentido, que yo nunca me había conocido de esa manera, y que una niña de dos años me hacía sentir. En mi caso también aplica. La cosa, me gusta esa frase, la cosa se complicó cuando llegó el segundo. Sí. Pero es para uno como papá, porque ahorita también la televidente decía, a él le gusta llevarme al límite, a él le gusta que yo lo castigue, y realmente no es que a ellos les guste eso, porque realmente lo deben tener muy lejos de su conciencia, sino que son las maneras naturales de actuar ante la llegada de un hermanito, la pérdida de la atención el 100%, entonces viene esto que preguntaba, si es una tendencia, una moda, no, es una forma de criar donde estamos liberando a nuestros hijos de una carga de alguna manera violenta, y que les quita confianza a ellos, o que nos quitan a nosotros la confianza en ellos. Primero, vamos a entender un poquito qué es el premio, qué es el castalbo. ¿De qué habla de esta manera? Realmente los premios y los castigos son estímulos. Aplicamos un premio cuando queremos que una conducta que consideramos deseada, que consideramos apropiada, queremos que se repita. Y aplicamos un castigo cuando hay una conducta que no nos parece, que no nos gusta, que creemos debemos erradicar, entonces aplicamos un estímulo negativo, un estímulo aversivo, algo para que el niño no vuelva, o la niña no vuelva a repetir eso que nos hizo enojar. La cosa con los premios y los castigos es que desresponsabilizan al niño de su acto, de lo que hizo. Por ejemplo, el niño le pegó a su hermanito, y entonces yo no lo dejo ver televisión, o yo no lo saco al parque. ¿Qué concordancia tiene el hecho de que el niño le haya pegado a su hermanito con que no hay parque, o con que no hay televisión? O con que yo le pegue porque usted le pegó, usted le pegó al hermanito, entonces vea, yo le pego a usted para que sienta lo mismo, que es lo que pasa muchas veces. Es una de las claves principales para lograr una crianza donde prescindamos de los premios y los castigos. El ejemplo. Yo no le puedo pedir a mis hijos lo que yo no hago con ellos. Entonces, es uno de los asuntos principales. Pero ahí viene otra premisa básica de esto. Yo no le puedo pedir a un papá que críe a un hijo de una manera distinta como lo criaron a él. Entonces, ahí viene lo difícil, que es la tarea consciente que nos toca a los papás que nos criaron posiblemente de otra forma de cambiar el chip para que eso no se repita. Y quizá eso sea lo más difícil de hacer. No darle a los hijos lo mismo que nos dieron a nosotros, chancleta o correa o llámese como sea. Sí, sí, o el grito. A mí me pasa todos los días. Y cuando uno se mete en este plan de eliminar los castigos, de cambiar la forma, uno cae sobre el error y tiene que volver... Resetearse. Resetearse, lo hice, lo hice, no lo volverá a hacer. Estar más presente. Ser uno primero consciente de eso también. Primero hay que entender muy bien por qué es importante comenzar a prescindir de los premios y los castigos, porque una vez lo comprendemos, pues es más fácil conectarnos con este estilo de crianza, que es un estilo de crianza y de relacionarse con los niños mucho más respetuoso, porque es que los premios y los castigos realmente funcionan, pero funcionan a corto plazo. ¿Cuál es la manera que dicta esta manera de criar? En un caso, como el ejemplo que acabas de ponerlos, le pegó al hermanito, el papá dice no va al parque. Si suprimimos el castigo, ¿cuál es la manera de actuar? Bueno, hay una serie de situaciones que deben cambiar al interior de la familia y la manera como nos relacionamos con nuestros niños y pues generalmente con todos los que nos rodean para poder empezar a aplicarlo, porque no es que le pegaste a tu hermanito y entonces no pasa nada tampoco. Hay algo que se llama consecuencias naturales y son las consecuencias de los actos que las personas hacemos o de lo que hicimos. Entonces, si el niño le pegó a su hermanito, lo que pasa es que su hermanito puede defenderse o se va a alejar o se va a ir o no va a querer seguir jugando con él. Lo mismo si le pegó a un amiguito. No quisiste terminarte el almuerzo, entonces pues consecuencia natural. Vas a tener hambre mucho más rápido. Hay unas consecuencias que son naturales y que son el resultado de lo que hacemos. O porque lo hacemos bien o porque no lo hacemos también. Nuestra función es hacerlas conscientes, hacérselas ver, o cuál es la función de un padre frente a un no quiero comer. Depende de la edad que tenga el niño. Todo esto depende, la manera como nos relacionamos con él es poner uno de los principales, mejor dicho, una de las principales dificultades que tenemos a la hora de castigar o premiar a nuestros niños es que tenemos unas expectativas que sobrepasan lo real que tiene el niño con su edad o con su momento evolutivo. Entonces, nosotros estamos esperando que un niño de dos años se quede en la mesa, quieto, juicioso, coma, no se ensucie, no embadurne, no salga corriendo. Pero qué tan real es esa expectativa que tenemos con un niño que está en la edad de la exploración, del movimiento, del juego, que todavía no tiene internalizada la norma social, que es sentarnos en la mesa a comer y terminar toda la comida. Claro, es que a veces exigimos un poco de más, ¿no? Se nos olvida que es que son niños y que es la naturaleza lo que los hace mover, explorar, como diríamos, los papás de la antigua, joder. Los papás de la antigua, ahí también está. Hay que evaluar la manera en la que se estén comunicando con él y realmente qué es lo que le está pasando al niño que está actuando de esa manera. Los niños nos hablan todo el tiempo, no solo con las palabras, sino con la manera de actuar. Nos decía Paula, nuestra anterior televidente, que se le agotaba la paciencia, que su hijo de cinco años hacía innumerables pataletas hasta llevarla al límite y casi que obligarla a castigarlo. Ella termina, por supuesto, cediendo, porque a uno se le sale de las manos. Cinco años, ¿cómo actuar bajo esta premisa de crianza sin premio ni castigo? Bueno, esto va para Paula y va para todos los televidentes. Primero hay que comenzar como a redefinir y a reestructurar bastantes cosas al interior de la casa. Una de ellas son los límites, entendiendo los límites como esa restricción que le ponemos a los niños para que no se vayan a hacer daño o para proteger el ambiente relajado y tranquilo, que ellos estén seguros físicamente y que también estén seguros emocionalmente y no solamente ellos, sino las personas que estamos alrededor. Esos límites no son negociables, esos límites simplemente están porque sirven para proteger el ambiente, para proteger a las personas. Límites, por ejemplo, no te puedes parar en la silla porque al lado está el balcón, no te puedes parar en esa mesa donde al lado está una ventana, no cogemos los cuchillos carniceros de la casa, son límites claros que nos permiten proteger la seguridad y la salud de las personas, incluyendo la del niño y no solamente esa salud física, sino la salud emocional. En esta casa no nos agredimos, en esta casa no nos insultamos, no nos gritamos. Viene otra cosa dentro de esta estructura que son las normas de convivencia, que son las que regulan las relaciones dentro de la familia, esas sí que se conversan, esas sí que se negocian, esas sí que se deben construir con todos los miembros de la familia porque una vez los miembros de la familia, incluidos los niños, se sientan partícipes de la construcción de esas normas, pues va a ser mucho más fácil que las acaten. Otra de las cosas que ya la habíamos mencionado antes son las consecuencias naturales de los actos. Teniendo claro que hay unos límites que van a proteger la integridad, la salud de los miembros de la familia que están estas normas de convivencia, pues entonces vendrán por sí solos las consecuencias naturales de los actos y esas consecuencias van a reemplazar los premios y los castigos. Consecuencia natural de haber ganado el año, me fue muy bien, no refuerzo, tengo tiempo libre en vacaciones, aprendí porque me gustó, porque fue mi interés y esa es la recompensa natural. Es una de las más comunes, tendemos a darles premios porque ganaron el año, porque les fue muy bien en una materia. Es una de las cosas su responsabilidad. Debe ser una consecuencia de eso que están haciendo. Hoy estamos hablando de crianza libre de premios y castigos y yo tengo una pregunta, me voy a poner en el papel de los papás de la antigua tal vez. Ay, no me estaba cosiendo. Margarita, no, no, es que es una cosa, es que a los niños no se castigan, no, ¿hasta dónde llega ese límite? ¿Cuál es esa línea hasta dónde uno debe llegar? El romanticismo, sí. De respetar, esa línea entre educar al niño y respetar sus derechos, sus libertades, sin que se lo pasen a uno por la galleta, sin que uno no quede en hacer nada, ¿hasta dónde va eso? Porque es que ahora hay niños a los que uno les dice algo y entonces el niño le responde, ah, no, es que usted no me puede obligar, ah, lo va a demandar con bienestar familiar, usted no me puede tocar. Y entonces que no se les puede tocar porque el niño se traumatiza y el que termina traumatizado es uno porque no les puede hacer nada. ¿Qué hace uno? Y a propósito de esa pregunta de Leo, ¿queda abolido el pellizco? Es que hay veces que sí es necesario. El pellizco de Kiko y es con retorcida de camiseta. Miren, realmente sí queda abolido. Igual a un compañero de trabajo o a una persona en la calle muchas veces nos dan ganas de pellizcar, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no le pegamos una pela a otra persona adulta? ¿Por qué sí lo hacemos con el niño pequeño? Porque el oro viejo no aprende a hablar con uno chiquito. Miren, es cuestión de muchas cosas. Primero, es que una de las formas de aprendizaje de los niños es la transgresión, la transgresión de la norma y es una de las maneras que los seres humanos tenemos de aprender. No es que si existen límites y que si existen normas, el niño entonces no las va a transgredir, ¿no? Porque esa es una de las formas de aprendizaje. Está en nuestro poder revisar cómo hacemos para que él entienda la consecuencia natural de lo que hace. Y si esa norma se está transgrediendo frecuentemente, pues entonces hay que revisar qué es lo que está pasando con esa norma para poder trabajar en ella y que el niño entienda que debe cumplirla. Yo les ponía el ejemplo de Jacobo cuando le digo que no a los carritos y se pone a llorar y justo en el momento que está empezando yo le digo, Jacobo, tienes dos opciones. Entender que no siempre te puedo comprar un carrito o llorar que es jartísimo, te van a quedar los ojos rojos, vas a ver borroso, te va a dar dolor de cabeza, vas a estar como un monstruo y hay que pereza llorar y entonces él se calma, pues sí, igual si lloro no me lo van a dar, voy a llorar que es muy maluco, entonces como que pereza, o sea, funciona. Y es maluco para Jacobo y es maluco para los papás y para las personas que estamos alrededor. Yo creo que en frente a esa pregunta de Leo es importantísimo que quede claro lo que Margarita explicó ahora, hay nos no negociables y frente a esos no es no y punto, no es que todo pues vamos a intentar explicar la consecuencia, no, porque ahí nos quedamos toda la vida, simplemente hay unas reglas que hay que establecer en la familia cuáles son los no que no se negocian, cuáles son los no en los que los papás no cedemos definitivamente y que ellos entiendan que no hay que negociar. Se ganó un premio, se ganó un premio. Que tenga una oferta de alimentación variada, que sea nutricionalmente sana para que cuando el niño realmente tenga hambre, él coma lo que le están ofreciendo, que sea sano, que sea realmente nutricional para él, pero obligarlo es una pelea grandísima, es una pelea tristísima porque uno de los mayores placeres de la mayor parte de las personas es comer, comer rico, la hora del desayuno, el almuerzo, la comida es una hora rica y uno se come las cosas que a uno le gustan, pero a esa edad no. Entonces hagámosle amable a los niños la hora de la alimentación, compartamos con ellos una rutina de desayunar y le ponen su plato y que él mismo ingiera los alimentos que él considere, pero casarse en la pelea por la comida realmente es algo que en lo que queda mal el niño, queda mal la mamá, queda un sin sabor en el ambiente. Quizá también intentar a propósito de nuestro tema de hoy, ayer tocamos el de obesidad infantil y hablábamos de eso, ¿cierto? De ofrecerles la alimentación, pero son ellos los que eligen qué se comen, en qué cantidad y bueno, uno establece ciertas normas pero comida se les da pero ganas no, fue la conclusión. Pero quizá como consejo a propósito del tema de hoy es hacerle ver las consecuencias del no comer. Él mismo las va a sentir porque si tú se las haces ver y le dices, mira, es que te va a dar hambre luego, tal vez el niño no tenga hambre, tenga un juego por allá esperándolo porque está muy entusiasmado en ir a jugar, entonces luego le va a dar hambre y luego yo no le voy a decir como no desayunaste. Pero yo un día comí un espagueti y le dije, mira cómo vas a quedar, se comió todo. Eso es una amenaza. No, se vean las consecuencias y él veía esa tirita y se comió todo pero yo ni lo obligué ni nada, pues él tomó la decisión de yo no quiero hacer un espagueti y pasa lo mismo con las gaseosas. Mamá, yo no la aprueba porque dice que le sale una barriga así de grande, pues esas son las consecuencias de tomar gaseosa. Y es la oferta que también tengamos en la casa. Digamos que yo elegí una manera divertida de hacer las cosas para otras mamás que se vayan por otro camino, pero es, mire, para ellos es muy difícil visualizar porque nosotros ya crecimos, tenemos referentes, pero ellos no. Entonces, es entregarles herramientas para que ellos puedan... Y en ningún caso hacerles el cambio de si te comes la sopa, entonces si te doy el dulce, alguna cosa. Es que ahí es donde se le empieza a voltear a uno la torta. A mí me pasó algo y yo explicando las consecuencias una vez les dije, si te comes esto... Ah, no, él me dijo, papi, si me como esto, si me come el almuerzo, me das el dulce. Entonces yo le dije, no, porque me estás chantajeando, me estás diciendo que te vas a comer esto porque si te doy esto... Tiempo después, entonces yo no sé por qué, si no te comes el almuerzo, no te puedo dar el helado. Papi, me estás chantajeando. Ahí es donde se le devuelve a uno la cosa y eso es lo que uno debe evitar. Y esta es la palabra, el chantaje, los premios y los castigos son un chantaje para que hagan lo que nosotros queremos pero para que ellos no se concienticen o que no actúen desde su ser y desde su voluntad. Ese es uno de los principales mensajes que me gustaría dejarle a todas las personas que están viendo el programa y es que la responsabilidad nuestra como padres es ayudarles a que ellos se desarrollen siendo ellos mismos y que actúen bien por voluntad y porque es el deseo de ellos y no porque va a venir un premio. Y no porque va a venir un premio. Un premio y un castigo finalmente es poner en nuestro hijo o en nuestra hija la desconfianza de que no va a hacer las cosas bien o de que las va a hacer bien. Eso quería decir que esa es nuestra gran responsabilidad pero nuestro gran reto es aprender a confiar en ellos. Exacto, exacto, es confiar en ellos y aceptarlos incondicionalmente porque son lo que son. Una cosa es que nuestro hijo o nuestra hija haga algo que no nos parece que no nos gusta y nosotros se lo podemos comunicar. Esto que estás haciendo en este momento no está bien hecho no me gusta que lo hagas porque y le explicamos pero pero que el niño se sienta entendido, comprendido, amado, incondicionalmente lo que hace puede que nos guste puede que lo aceptemos o no y eso es una cosa lo otro es el niño. Es entender que hay otras maneras que todas nos salimos de casillas que a todas nos provoca tirar la toalla en algunos momentos pero empezar desde la base revisar cómo lo estamos haciendo a ver si de otra manera quizá un poco más negociada, más cercana ponerse a la altura mirarlo a los ojos y de todo esto que hemos hablado funciona. Gracias.